Cuando hacíamos la conferencia de prensa al terminar la jornada electoral más o menos creo que eran ocho y media, nueve de la noche, a muchos periodistas les parecía confuso y que había un doble mensaje, inclusive insistieron mucho en esto, de por qué no reconocíamos el triunfo supuesto de Mario Abdo Benítez. Tanto Efraín Alegre, Carlos Mateo Balmelli y después me tocó a mí, les decía vamos a esperar las actas, el TREP es un conteo, como dice su nombre, un conteo rápido y que no son las actas en sí mismas. Estamos viendo, como explicaba Efraín Alegre también en otro video, de que hay actas reales que no coinciden con la transmisión de datos del TREP. Estamos ahí encima del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que esta vez se aplazó en las elecciones. Es una pena decirlo, pero esta vez el tribunal está aplazado. Hay muchas actas fraudulentas. Les puedo hablar de las encuestas y de esa estafa, pero ahora vamos a hablar de actas reales. Nosotros vamos a admitir el resultado cuando el resultado sea verdadero. Mientras encontremos actas fraudulentas, vamos a pelear hasta el último voto, porque así lo pide la mitad del pueblo paraguayo.